Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡PATISTÁN! ¡PATISTÁN! ¡DUS AMIRAKISTÁN! ¡PATISTÁN! ¡PATISTÁN! ¡DUS AMIRAKISTÁN! ¡PATISTÁN! 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 ¡DUS AMIRAKISTÁN! ¡Gibertad! 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 Libertad, 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 libertad. ¡Libertad! 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 muchísimo tiempo y dinero por culpa de los malos gobiernos, municipal, estatal y federal. La decisión está en la mesa de los señores magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con residencia en Tuque Gutiérrez, Chiapas. La libertad o la muerte, el regreso a casa o el inicio de otra etapa de sufrimiento hasta morir en la cárcel para Alberto Patistán Gómez. Nosotros del movimiento del pueblo exigimos ahora a los señores magistrados que pongan ya en libertad a nuestro hermano Alberto Patistán Gómez. Basta ya de tantos castigos. En Chiapas y en todo México se deben muchas libertades de personas inocentes que llenen las cárceles estatales y federales. Pero hoy es tiempo de estar libres.